Hola papá, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Por fin estoy en el autobús. Dios, se me hace estar raro pensar que estoy volviendo. ¿Cuántos meses han pasado? Casi cuatro. Dios, muchísimo tiempo. Sí, son... unas tres horas. Tres horas de autobús. Bueno, pero estoy bien, estoy cómodo. Se me había olvidado lo que era mirar por la ventana y ver algo distinto cada vez. Sí, sí, claro que la llevo, pues está. ¿Qué tal estáis todos por allí? Bueno, no me lo cuentes que... que así me sorprendo más. Sí. Quiero que pagáis mi comida favorita. Y prométeme que vamos a hacer un montón de planes. Perfecto. Suena genial. Mira, ya estoy entrando en la ciudad. He echado de menos cada esquina. Vale, ahorita el autobús corre mucho para poder llegar antes. Oye, ¿vas a poder venir a recogerme? Vale. Perfecto. Vale. Vale, papá. Te voy enseguida. Te quiero. Vale. Gracias por ver el video.